Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la decimotada parte de redes bayesianas. Bien, en los últimos vídeos hemos estado viendo, bueno, pues métodos de inferencia en redes bayesianas. Pero eran métodos de inferencia que hacían los cálculos exactos, ¿de acuerdo? Por eso decíamos que eran inferencia exacta. Pero hemos visto que tienen un problema. El mayor problema que tienen es que, bueno, pues efectivamente, el que suelen tener todo el error. Lo que suele pasar, ¿no? Que es que la complejidad que tienen en tiempo y en espacio, en el peor caso, bueno, pues es exponencial. Entonces tenemos que aplicar algunos tipos de técnicas y demás. ¿Qué ocurría? Que decíamos, bueno, pues podemos aplicar algún tipo de técnica que convirtiese la red bayesianas en un poliárbol. Y ese poliárbol, pues de esa forma ya, pues la complejidad era lineal, ¿de acuerdo? El problema es que no todas las redes bayesianas, de hecho, la mayoría de las redes bayesianas no se pueden convertir en poliárboles. Son algunas que, bueno, cumplen unas características, son simples, etc. Entonces, se desarrollaron una serie de técnicas, se han desarrollado una serie de técnicas que lo que hacen es, en vez de hacer una inferencia exacta, lo que hacen es una inferencia aproximada. Entonces los cálculos que vamos a hacer a partir de ahora son de probabilidades aproximadas, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es que buscar un equilibrio, por así decirlo, entre, bueno, pues que el error que se comete, bueno, pues, y el tiempo que se tarda en calcular, pues se quede equilibrado. Es decir, ejecutarlo durante suficiente tiempo para que el error sea mínimo, pero tampoco que sea excesivo tiempo para que, en definitiva, bueno, pues busquemos que sea muy exacto, porque eso no tiene sentido, porque para eso aplicaríamos las técnicas exactas, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos conjuntos, por así decirlo, dos grupos de algoritmos para hacer inferencia aproximada. El primero de ellos es el muestreo directo, el segundo, bueno, pues son las cadenas de Markov, que las veremos más adelante, ¿de acuerdo? El muestreo directo, o también en inglés direct sampling, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un método que se basa en la frecuencia relativa. Lo cierto es que estos métodos son relativamente sencillos, lo que pasa que muchas veces explicarlo, explicar la teoría y demás es complicado y hasta que no se empiezan a ver ejemplos, bueno, pues no se aprecia de todo, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer es intentar primero, como siempre, explicarlo con mis palabras, ¿de acuerdo? Y luego veremos ejemplos y veremos pseudocódigo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el muestreo directo se basa en la frecuencia relativa. Recordar que la probabilidad, la mayoría de la gente hoy en día, lo que hace es que utiliza la definición de frecuencia relativa para definir la probabilidad, es decir, si nosotros tenemos 100 casos, por así decirlo, y de 100 casos, 40 cumplen unas características, pues dividimos 40 entre 100 y decimos que es la probabilidad de 0,4, o de 40%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos referimos cuando decimos que vamos a hacer una aproximación, de que vamos a hacer un cálculo aproximado de la probabilidad? Bueno, pues lo que se hace, lo que vamos a hacer es calcular la distribución de probabilidad en base a unos ejemplos, ¿vale? Esos ejemplos se van a ir generando, ya veremos cómo se van generando, de forma que cuanto más ejemplos generemos, más va a converger, ¿vale? Nos vamos a acercar a la verdadera probabilidad. En definitiva, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener una serie de tablas de probabilidad priori, como tenemos siempre, ¿no? Con la variable bayesiana, cada nodo, cada variable, tiene su tabla de probabilidades condicionales, ¿vale? Que en definitiva son las probabilidades que tenemos a priori, ¿de acuerdo? O la que nos da la base, mejor dicho, la que nos da la red bayesiana, mejor dicho, ¿de acuerdo? Y en base a esas tablas, pues lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir generando unos ejemplos, ahora veremos cómo se tienen que generar, de hecho, en este vídeo lo que vamos a ver es precisamente cómo se generan esos ejemplos, ¿de acuerdo? Y trabajando con esos ejemplos vamos a ir calculando probabilidades a posteriori, por así decirlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer cálculos de inferencia, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más ejemplos generemos, cuanto más muestras generemos, pues mejor, porque más nos acercaremos, como decimos, a la verdadera probabilidad, ¿de acuerdo? A la que obtendríamos si lo calculásemos con los métodos de inferencia exacta, como la eliminación de variantes, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que lo que digo, es decir, que la posición depende del número de ejemplos generados, pero también veremos que hay, bueno, pues hay algunas características más que deben cumplir las redes bayesianas para que se puedan aplicar estos métodos, ¿de acuerdo? Bien, aparte de la mejora en eficiencia, de la cual ya he hablado, es decir, realmente es mucho más rápido calcular las probabilidades aproximadas con estos métodos que la verdadera, ¿de acuerdo? Con la eliminación de variables, por ejemplo, bueno, pues aparte de eso existen dos motivaciones más para utilizar, bueno, pues métodos aproximados, inferencia aproximada. La primera es el aprendizaje, es decir, este tipo de métodos nos va a permitir calcular probabilidades que aún no se conocen, ¿de acuerdo? Según nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo, bueno, pues hay que calcular las probabilidades que nos tienen que dar de antemano, por así decirlo, para construir la red bayesianas y entonces resulta que con eso, bueno, pues nosotros podríamos ir haciendo cálculos, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si no tenemos todas esas probabilidades? Bien, pues si no tenemos todas esas probabilidades, que sepan que con estos métodos se puede realizar un aprendizaje de esas probabilidades. ¿Qué ocurre? Pues que lo que ocurre es que, claro, muchas veces, bueno, pues como son aproximaciones, pues va a depender mucho del tipo de red bayesianas, depende del número de ejemplos que generemos, depende del tiempo que tengamos, porque muchas veces lo que tenemos es un tiempo, entonces en ese tiempo generamos las muestras, los ejemplos que podamos y con el, en base a esos ejemplos, pues vamos a hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Y también hay otra motivación y es que todas estas técnicas, al igual que, bueno, pues otras muchas a lo largo, no solamente en el técnico artificial, sino en las matemáticas, incluso en la ciencia, en la física, etcétera, hay un conjunto, por así decirlo, de técnicas que se llaman de Montecarlo, ¿de acuerdo? Montecarlo viene del hecho de que, bueno, pues en Montecarlo hay casinos, ¿vale? Y entonces el tema del azar, ¿no? De la electoralidad. Entonces, todo lo que son técnicas que usan electoralidad, por así decirlo, cuando no podemos hacer los cálculos o cuando son muy costosos, entonces podemos utilizar una serie de técnicas, que son técnicas de Montecarlo, que se llaman, de hecho, bueno, dentro del ejemplar artificial iremos viendo este nombre varias veces, igual que Markov, también lo veremos varias veces, ya veremos por qué, ¿de acuerdo? Pero cada vez que vemos el nombre de Montecarlo lo que se refiere es que cuando no podemos hacer cálculos o cuando realmente son muy costosos realizar, ¿vale? Pues entonces se aplican una serie de técnicas de aleatoriedad, ¿vale? Que nos permiten hacer cálculos aproximativos. Y eso es a lo que se refiere con Montecarlo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, pues estas tres, por así decirlo, características son los que motivan el hecho de que sean tan interesantes estas técnicas de inferencia aproximada y, de hecho, se suele utilizar bastante, ¿de acuerdo? Antes he dicho que las redes bayescanas deben cumplir una serie de características para que poderse utilizar la inferencia aproximada. La más importante de ellas es la característica de consistencia, ¿de acuerdo? La característica de consistencia lo que nos dice es que cuando nosotros vamos aumentando el número de ejemplos, es decir, cuando generamos, cada vez generamos más ejemplos, con más nos acercamos a la probabilidad verdadera. Esto nos siempre ocurre, ¿de acuerdo? Depende de las redes bayescanas y depende de la técnica que estemos utilizando. Entonces, las técnicas que utilicemos tienen que cumplir la propiedad de consistencia porque de esa manera, cuanto más ejemplo vayamos generando, pues más nos iremos acercando a la verdadera porque si no fuese así, entonces nunca tendríamos la seguridad de que la probabilidad que nos esté aproximada, que nos esté devolviendo el algoritmo, realmente, pues sirva para algo, ¿de acuerdo? Entonces, la propiedad de consistencia se debe de cumplir. En principio, todas las técnicas que os voy a ir diciendo cumplen la propiedad de consistencia, salvo si alguna no lo cumple o si en un momento dado hacemos algo y decimos, bueno, pues aquí no se cumple la propiedad de consistencia, ya os lo diré, ¿de acuerdo? Pero en principio, aunque parece una obviedad, pero matemáticamente todas estas técnicas deben cumplirlas. Y si en un momento dado alguna persona hace una investigación y saca el nuevo algoritmo de inferencia aproximada bayesiana, pues tiene que cumplir esta propiedad matemática, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa ahora, lo que vamos a empezar a hacer es ver cómo se generan estos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, mediante una serie de... bueno, para hacer el calco de probabilidades, como digo, hay que generar unos ejemplos, entonces vamos a dar una serie de pasos, aunque luego ya os digo que vamos a hacer ejemplos y luego vamos a ver pseudocódigo y cosas así, pero vamos a empezar paso a paso a ver si por lo menos explicándolo se entiende y si no, pues ya con los ejemplos y con el pseudocódigo más seguro que se va aclarando, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos, la primera propiedad o la primera característica que tiene que tener nuestro lenguaje es que tiene que ser capaz de generar números aleatorios. Todos sabemos que la mayoría de los lenguajes de programación lo que generan son números pseudo aleatorios, es decir, la aleatoriedad no la mayoría de los lenguajes no la aseguran, salvo, bueno, pues algunas librerías de algún lenguaje en concreto que permiten, bueno, pues asegurar un poco más esa aleatoriedad, pero aún así, bueno, vamos a suponer que nuestro lenguaje tiene un generador de números aleatorios, ¿vale? Y tiene que ser capaz de generar números aleatorios de forma uniforme entre 0 y 1, ¿de acuerdo? De la barra aquí, si recordáis de matemáticas, el cosete aquí significa que el 0 está incluido y el paréntesis significa que el 1 no está incluido, o sea, tiene que ser un número entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues que nos dé un número, ¿de acuerdo? Entonces nosotros llamamos al random, normalmente es una función random, llamamos al random y nos devuelve ese número, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos ese número, que puede ser 0,58, 0,563, 0,0001, lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que convertir ese número, tenemos que convertirlo a una distribución de probabilidad dada para generar ejemplos, ¿de acuerdo? Dicho así, no se ve de todo bien. Ahora vamos a ver un ejemplo y seguro que se lo ha entendido. Básicamente lo que viene a decir es que si nosotros lo que tenemos es una variable que nos dice, pues el 60%, por ejemplo, variable color, ¿vale? Pues el 60% a veces es rojo, el 30% a veces es azul y el 10% a veces es verde, por ejemplo. Por lo que tenemos que convertir es ese número, de alguna forma, para, en eso, en uno de los colores, depende del número que nos dé, pues vamos a tener uno de los colores y luego veremos cómo se hace, porque tampoco es muy complicado, pero con un ejemplo se ve más fácilmente. Pero básicamente es eso, es decir, lo que vamos a coger, en definitiva, lo que vamos a ir generando, por así decirlo, son valores aleatorios. En base a ese número vamos a convertirlo en un valor aleatorio, o rojo, o verde, o azul, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo. Y por último, se calcula la probabilidad como en la cantidad de ejemplos que hay de un tipo dividido por el total, o sea, es decir, nosotros lo que vamos a hacer siempre es aplicarlo en la frecuencia relativa, como decía antes. Es decir, nosotros vamos a generar, por ejemplo, 100 ejemplos, y luego para ver la probabilidad, vamos a decir, pues nosotros nos interesa el ejemplo que el color es rojo. Bueno, pues vamos a coger todos los ejemplos cuyo color es rojo, y lo vamos a dividir por el total, y esa va a ser la probabilidad aproximada, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor es, vamos a ver un ejemplo, ya veréis como es bastante sencillo. Bien, como decía antes, imaginaros que nosotros tenemos una variable C, que se corresponda con el color, por ejemplo, la variable C de color, y tenemos tres colores, rojo, verde y azul. Bueno, da igual, en definitiva puede ser el color de algún objeto, el color de alguna flor, el color de lo que sea, ¿de acuerdo? Simplemente es una variable que tenemos dentro de la red bayersiana, uno de los nodos de la red bayersiana, es el color. Y ese color puede ser rojo, verde o azul, ¿de acuerdo? Aquí están las probabilidades de que sea cada uno de ellos. Esto, por así decirlo, de aquí para acá, es la tabla que nos da esa variable. En principio vamos a suponer que esa variable no tiene padres, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, es una tabla sencilla en la que el rojo es 0,6, el verde es 0,1 y el azul es 0,3, ¿de acuerdo? Lo que se hace es que ahora tenemos que determinar unos rangos, ¿vale? Para que cuando tengamos el número anatorio podamos asociarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se puede empezar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Yo he empezado de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Lo que vamos a decir es que de 0 a 0,3 va a ser azul, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un 0,3%, o sea, un 0,3, perdón, de probabilidades de que sea azul, ¿de acuerdo? Como hay un 0,1 de probabilidades de que sea verde, lo que voy a hacer es sumarlo. Es decir, del 0,3 al 0,4 voy a determinar que es verde, ¿de acuerdo? Y por último, el rojo, pues hay un 0,6. Entonces lo que hago es el resto, ¿no? Desde el 0,4 al 1%. Si os dais cuenta, pues si restamos esto menos esto nos da esto, esto menos esto nos da esto, y esto menos esto nos da esto, ¿de acuerdo? Lo que hemos conseguido es determinar unos rangos en los cuales van desde 0 hasta 1, ¿de acuerdo? De forma que ahora cuando tengamos un valor anatorio, lo que vamos a poder es asignarlo fácilmente a cada uno de los colores, ¿de acuerdo? Entonces, imaginar aquí he sacado unos cuantos valores anatorios, 0,83, 0,14, 0,33 y 0,99. ¿Con qué colores se correspondería? Pues según los rangos que hemos definido. El 0,83, ¿dónde está? Pues está aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo asignamos al rojo, ¿de acuerdo? El 0,14, ¿dónde está? Pues está aquí al principio, entonces lo asignamos al azul, ¿de acuerdo? El 0,33, pues supera un poquito al 0,36, entonces está aquí en el verde, ¿vale? En el verde. Y si es 0,99, pues sería aquí porque está cerca del 1 y al rojo. De esta forma lo que vamos haciendo es que vamos generando números anatorios y de esa forma nos va dando valores, lo vamos asignando a valores del rang. Claro, claro está, cuando tengamos aquí un montón de ellos, cuando tengamos 100, ¿vale? Lo que nos dice, lo que en principio esta teoría nos dice, es que cuando lleguemos a 100 o a 1.000 o a 1.000, ¿de acuerdo? Pues cada vez nos iremos acercando más a estos valores de aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando tengamos 100, lo más seguro es que 60 de ellos sean de rojos, 10 de ellos sean verdes y, bueno, pues 30 de ellos sean azules, ¿de acuerdo? Eso es lo que en principio nos dice la teoría. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues hemos generado una serie de ejemplos que se ajustan bastante bien a estas probabilidades. Se aproximan, ¿de acuerdo? Puede ser que luego en vez de 60 tengamos 63 o que tengamos 58, ¿de acuerdo? O 50, porque puede pasar. Pero en definitiva, cuanto más ejemplos generemos, de hecho aquí, por ejemplo, tenemos dos rojos con lo que sería el 50%, un azul con lo que sería el 25% y un verde que sería otro 25%. Pero según vayamos generando más, 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 pues nos iremos acercando cada vez más a estos valores como digo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo primero que vamos a tener que hacer, generar ejemplos. Una vez que generamos ejemplos, vamos a poder hacer inferencias, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, generar ejemplos es bastante sencillo. Lo único que vamos a tener que hacer ahora es empezar a hacer, bueno, aplicar una serie de... Hay tres métodos de inferencia que se aplican, ¿de acuerdo? En realidad, lo que suele ocurrir siempre, hay un primero que vamos a aplicar en la base de todos ellos, luego vamos a ver que hay una serie de problemas, entonces lo intentamos mejorar, vamos a ver que hay otra serie de problemas, o lo intentamos mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, al final lo que vamos a tener, pues son un método que, bueno, pues dependiendo de lo que tengamos, dependiendo de la próxima cera que queramos hacer, dependiendo de los cálculos que queramos hacer, bueno, pues vamos a poder aplicar uno de los tres, lo que pasa es que básicamente se va a aplicar más el tercero que el primero, como suele pasar siempre con este tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? No mucho más, porque lo vamos a dejar de momento aquí, hoy lo que me interesaba es que entendierais cómo se generan los ejemplos, creo que con el ejemplo que he puesto, es decir, normalmente se dice ejemplos o muestras, ¿de acuerdo? También he utilizado las dos palabras porque siempre he utilizado las dos palabras. Entonces, la generación de muestras, pues he puesto un ejemplo justo en la diapositiva anterior, como veis, es bastante sencillo, y lo único que hay que tener claro es que lo que estamos aplicando es la frecuencia relativa, es decir, vamos a coger, y de todos los ejemplos que generemos, vamos a ver, pues, ¿cuántos son de un tipo concreto? Pues tantos, pues esos tantos los dividimos por el número total y vamos a obtener esa probabilidad aproximada. Y en base a eso, es prácticamente todo lo que tenemos que saber para aplicar estos métodos, ¿de acuerdo? Así que poco más, ya sabéis, si me gusta que participéis y colaboréis, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta, recordaros siempre suscribiros al canal porque estoy publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier comentario o cualquier cosa, me lo dejáis en los comentarios si me equivocan algo, si hago los cálculos que me he equivocado, porque a veces me pasa que hago los vídeos demasiado rápido y últimamente, además, estoy intentando sacar todos los vídeos que puedo para dejarlos preparados para el verano y la verdad es que a veces me puedo equivocar en algún cálculo, pero bueno, espero que me perdonéis. Lo dejáis en los comentarios si os cometo algún error o cualquier cosa, lo dejáis en los comentarios e intento corregirlos lo antes posible. Y poco más, ya sabéis, hasta pronto.